Buenos días, hermanas, hermanos, con los que habitualmente nos encontramos todos los domingos. Bienvenidos a aquellos que en estos días nos han comenzado a seguir por medio de las redes sociales. Saludamos también a todos aquellos que nos están mirando desde otras localidades de nuestro país y desde otros países. Entonces, vamos hoy a compartir entonces la palabra del Señor en esta situación tan especial en la que estamos viviendo, encontrándonos con algo que ni lo habíamos pensado. Hace cuatro semanas estábamos programando para este fin de semana un retiro con los líderes y obreros de nuestra congregación y hoy nos encontramos con esto. Dios irrumpe en la historia de la humanidad en diferentes momentos de una manera que lo único que nos queda a nosotros es poder tratar de interpretar qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos aprovechar este momento. Los temas que salen en estos días tienen que ver con el desarrollo del ser interior, tienen que ver con la oración, tienen que ver con la lectura, tienen que ver con la comunión a distancia, tienen que ver con la falta de nuestros afectuosos saludos y bueno, y en eso estamos y en esta línea vamos a compartir hoy algunos pensamientos. Primero vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y podamos entender no sólo lo que hoy quiero compartirles, sino también lo que está ocurriendo en este tiempo y lo que debemos hacer en este tiempo. Señor, gracias por darnos esta posibilidad de comunicarnos entre nosotros de esta manera. Señor, Señor, te pedimos que bendigas ahora la palabra, que nos ayudes, que esta palabra nos edifique, pero también, Señor, que podamos adaptarnos y podamos sacar provecho de este tiempo, Señor. Sacar el provecho para nuestras vidas, eso que queremos aprovechar que tiene como resultado, gloria para tu nombre, Señor. Bendice a la Iglesia y bendice a este mundo también, para que pueda también interpretar qué es lo que corresponde hacer en estos tiempos tan difíciles. Amén. Bueno, los voy a invitar a considerar lo que escribe Lucas en el Evangelio, en el capítulo 8, los versículos del 4 al 15. Es la parábola del sembrador, algo que muchos de nosotros conocemos. Y Jesús enseña, no lo voy a leer, voy a dejar la referencia, pero quisiera que todos estén siguiendo este texto en las Biblias, en forma, Biblias en forma general. Muchos van a estar con las computadoras, con el celular. Yo sigo, además de usar esto, sigo con mi ejemplar en papel. El relato de Lucas, de la parábola del sembrador, de cuando Jesús enseña por medio de la parábola del sembrador, nos presenta cuatro situaciones. Siempre hablando de que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y una primera parte, que la vemos en los primeros párrafos, y después en la explicación que da Jesús de la parábola, dice que cayó junto al camino y que fue oleada y las aves del cielo la comieron. O sea, esa semilla no tuvo ningún resultado. Otra parte, dice que cayó sobre la piedra, y esta sí tuvo algo, dice que nació. Y que se secó, dice el Señor, porque no tenía humedad. Otra parte, el tercer caso, dice que cayó entre espinos, y los espinos que nacieron, juntamente con ella, la terminaron ahogando. Y otra parte, cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Entonces, como ocurría con muchas de las parábolas que el Señor daba, no se entendían. Y a los discípulos Jesús les explicaba el significado de estas parábolas. Y les dice, bueno, miren, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón. No oyeron nada más. Estaban ahí, el diablo vino, quitó la palabra del corazón para que no crean y de esa manera no puedan ser salvos. Los que, los de sobre la piedra, los que, la semilla que cae sobre la piedra, y los de sobre la piedra, o sea, está hablando del receptor de la palabra, el receptor de la semilla, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen. Oyen también. Algo también pasa acá. Pero oyéndose son ahogados por los afanes. La planta crece, pero es ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto, retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Entonces, en estas cuatro situaciones, la primera de ellas no tiene ningún resultado. Las tres siguientes, la semilla produjo algo. Algo pasó, pero solamente en una de ellas se llega a producir el resultado deseado. La parábola del sembrador contiene una amplia enseñanza. Que amplia porque se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Se puede mirar desde el punto de vista del sembrador, que es el que lleva la palabra. Se puede mirar desde el punto de vista de la semilla. Y se puede mirar también desde el punto de vista del terreno. Es decir, desde el punto de vista de quién recibe la palabra. Y eso es lo que quisiera comentar hoy. O en las enseñanzas, algunas enseñanzas que uno puede deducir a partir de considerar el receptor. Y quiero considerar los tres casos en los que algo pasó. Los tres casos en los que algo pasó. En un caso, la palabra es recibida con gozo. Quien recibe la palabra percibe algo en su vida, percibe una obra en su vida. Dios ha hecho algo en su vida. Ha recibido algún beneficio de parte de Dios. Tal vez una sanidad, una palabra que lo sirvió para orientar. Algo que ocurrió, alguna situación que se modificó por la intervención divina y que de alguna manera lo benefició a este receptor de la palabra. Hay inicialmente una decisión de seguir a Jesús. Pero apenas aparece una prueba, apenas aparece una aflicción, se produce el desistimiento. El motivo, según explica Jesús, es que no tiene raíz profunda. El relato del Evangelio de Mateo y el de Marcos hacen referencia al sol. A que salió el sol y en lugar de aprovechar esa semilla, el sol, esa semilla se secó. Y usa el sol como sinónimo, como figura también, puedo decirlo, de la prueba. Como lo dice aquí en la explicación en Lucas. Hay otra situación donde la palabra parece producir el resultado deseado. Pero los afanes de la vida terminan ahogando la planta. Las riquezas de este siglo también vuelven infructuosa, infructífera la planta. Solo un caso es el que produce el resultado deseado. La semilla que cae en buena tierra. Esa sí es fructífera. Quiero enfatizar que cada uno decide qué es lo que quiere ser. Porque el resultado que podemos, que encontramos, que podemos observar en estos tres casos, no son resultados que se produjeron porque se produjeron. Cuando Jesús habla de los diferentes tipos de tierra, en realidad no está hablando, está hablando de personas. No está hablando de algo inerte. En realidad, la semilla cae y la cosa era así. Y como la cosa era así, pasó eso. Pasaron las tres situaciones. Hubo tierra buena, dio fruto. Tierra, piedra, la planta se secó. La otra fue ahogada porque justo en esa tierra, que macana, había espinos y la ahogaron. Sin embargo, al referirse a personas, vamos a ver que uno puede decidir qué es lo que quiere ser y que el tipo de tierra que cada uno es lo decide cada uno. El tipo de tierra que cada uno es lo decide cada uno. Cada uno decide qué es lo que quiere ser. Cuando Jesús explica el significado de la parábola, dice que la semilla que cayó en la piedra es aquel que recibe con gozo, como decía recién, algo pasó, recibió algún beneficio, recibió algo del Señor que lo condujo a decidir seguir a Cristo. Pero ante la primera prueba, abandona, desiste. Cuando habla de la prueba, habla de que no tenía raíces. Y nosotros sabemos que tener raíces o no tener raíces depende de nosotros. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, pero en el Salmo 1 sabemos, podemos recordarlo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Se pueden echar raíces y ahí está el secreto. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. También cuando habla de que la semilla es ahogada por espinos, habla de los afanes de esta vida. Esas cosas existen. Vivimos en un medio donde estamos constantemente estimulados a buscar y a tener cosas. Esas cosas existen, existen en todos lados. Ahora nosotros decidimos si esos espinos nos van a ahogar o no nos van a ahogar. Somos nosotros quienes decidimos. Somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos ser. Y resalté en el cuarto caso, en el caso de la semilla que da fruto. Corazón bueno, corazón recto, retiene la palabra, es perseverante. ¿De quién? Depende. Depende de la tierra en la que cayó. Nosotros podemos elegir qué clase de tierra somos. Nosotros podemos elegir en qué lugar estamos. Y tomo estos tres casos y no el primero, porque estos tres casos pueden estar en la iglesia. Podemos ser nosotros, podemos ser algunos de nosotros, si no desarrollamos las actitudes necesarias para ser buena tierra. ¿Cuáles son esas actitudes necesarias para ser tierra buena? Para poder madurar y estar en concordancia con lo que Dios quiere para nosotros. En primer lugar, debemos procurar tener raíces. Debemos tener raíces. Recién mencioné el Salmo 1. y habla de que, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejos de malos, muchos lo sabemos de memoria, en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El meditar en la ley de Dios, el disfrutar de lo que Dios enseña, el leer, el aprender, el entender, el buscar la ley de Dios, hace que nuestras raíces crezcan. El meditar de día y de noche en la ley de Dios. Y ahí podemos también distinguir que la oración, también podemos decir que la oración forma parte, o sea que nos lleva a conocer la ley de Dios y nos lleva a conocer a Dios mismo, que es lo que necesitamos para echar raíces. Podemos no ser, no estamos predestinados a ser el segundo caso. Piedra. Podemos decidir nosotros, meditar en la ley de Dios, orar al Señor, entusiasmarnos con la enseñanza, con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor nos enseña, con lo que el Señor planea, con todo aquello que Dios proyecta para nosotros, para su iglesia, para nuestras familias, para nuestras propias vidas. El beneficio de conocer a Dios mediante su palabra es justamente ese, según el Salmo 1, el de un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tiene las raíces donde las tiene que tener para que cuando venga el sol, cuando venga la prueba, no se seque. La meditación de la palabra, entonces, acompañada del no andar en consejo de malos, del no estar en camino de pecadores, del no ser escarnecedores, conduce a desarrollar nuestras raíces. Para echar raíces, también debemos recibir revelación de Dios, ya que es la única forma de conocerle. También, frente a la enseñanza basada en la Biblia, por lo que dice el Salmo 1, y por lo que menciono ahora que dice Santiago, debemos recibir la palabra con mansedumbre. Santiago 1, 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, despojándonos, limpiándonos de toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, tiene poder para salvar nuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos de esa manera a ustedes mismos, a vosotros mismos. Si somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Nuestra actitud frente a la palabra de Dios debe ser actitud de mansedumbre, recibir la palabra con mansedumbre. No podemos cuestionar la palabra de Dios, no podemos cuestionar lo que Dios enseña. En la palabra de Dios encontramos mandamientos y encontramos consejos y orientación válida para todas las épocas. Y encontramos allí principios aplicables a las situaciones diferentes que nos toca enfrentar en la vida. Recibamos y tengamos esa actitud frente a la palabra de Dios. Mansedumbre, una actitud de mansedumbre. Debemos tener una actitud dócil también frente al trato de Dios. La semilla que cae en la tierra, dice Lucas, que no tenía humedad, pero como dije antes, el relato de Mateo hace referencia a el sol. La ausencia de sol seguro que hace que la planta se seque. ¿Cuántas plantas? Yo tengo césped en una parte del patio de mi casa y donde un árbol empieza a prosperar y a tener una copa grande y tapa el sol para ese césped, el césped se ceja. La ausencia del sol posiblemente haga que la planta no crezca. No es el sol lo malo, sino que lo malo es el sitio donde está la planta, las raíces que tiene la planta. El sol ayuda a que la planta tenga vida, pero en una planta sin raíz causa el efecto contrario. El sol no es malo, las pruebas no son malas. Las pruebas pueden tener como resultado en nosotros la santidad, la edificación, el crecimiento, la solidez, pero esto es sólo si tenemos raíces. No son malas las pruebas, sino que lo que puede ser malo es la forma en que las recibimos. En este tiempo particular podemos profundizar en la disciplina de la lectura y de la oración. Podemos profundizar en la búsqueda de Dios. Podemos también dedicar tiempo a la lectura de buenos libros, de buen material. Aprovechemos la situación anormal que estamos viviendo. Aprovechemos este tiempo para que podamos también estar echando raíces. Si hay buenas raíces, seguí desarrollándolas. Y si te ves en la situación de la semilla que cayó en la piedra, estás a tiempo, porque te ves, estás a tiempo. Entonces, profundizá en el conocer a Dios, profundizá en la lectura de la palabra, en la oración, en el meditar en la ley de Dios de día y de noche, y desarrollá raíces que te permitan sacar provecho del sol, sacar provecho de las pruebas. Una segunda cosa, segunda actitud que debemos desarrollar es no caer en las tentaciones que la vida moderna nos ofrece, mostrando cosas válidas a lograr. Cuidado con las redes sociales. No, eso es una broma, ¿no? Había un... Estaba circulando ahí unas caricaturas donde decía el pastor hace diez años. No al Facebook. El pastor hoy. Utilicemos el Facebook. No, no, no. A eso a lo que me refiero, pero sí puede llegar a ser el exceso de esas cosas lo que nos atrapan. Pero hay muchas cosas que la vida nos ofrece hoy y nos puede atrapar y nos puede ahogar y nos puede quitar la vida que tenemos de Dios. ¿Qué está primero en nuestras vidas? Lo más importante es sentirnos bien. Lo más importante es hacer aquello que nos produzca placer a cualquier costo. Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. También Jesús enseñó acerca de no preocuparnos por las cosas materiales sino de ocuparnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor el primer libro que leí fue La cruz y el puñal y lo primero que leí y que me me impactó no sé si es por lo primero que leí o porque uno quería aprovechar como quiere ahora aprovechar bien el tiempo fue donde el autor dice que decidió cambiar horas de ver televisión por oración y lectura digamos una ejemplificación de lo que es no dejarnos absorber y no dejarnos ahogar por las cosas que la vida moderna nos ofrece carreras desmedidas por tener más por tener lo último el último celular el último auto el último lo que sea según el alcance de cada uno buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas la tercera debemos tener un corazón bueno y recto proverbios 4 23 y 27 dice sobre todo 23 al 27 sobre todo cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida pero no se termina porque lo que sigue también completa el texto aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos acá está la explicación de que es recto no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal nuestros corazones deben ser rectos no se debemos cuidarlo para que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda siempre hablamos de que existen en la vida extremos hacia los que uno puede puede inclinarse y de esa manera desviarnos nuestros corazones deben ser rectos no deben apartarse de lo que Dios enseña de lo que Dios dice de lo que Dios quiere para nosotros aparta tu pie del mal termina el último pedacito de esta lectura es muy conocido la primera parte sobre todo cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida pero este texto está acompañado por la exhortación a la pureza y a la rectitud a no apartarse ni a derecha ni a izquierda a apartarse sí del mal la cuarta cosa es que debemos ser perseverantes no hago referencia a la palabra a recibir la palabra implantada porque ya la hice en los puntos anteriores debemos ser perseverantes Jesús destaca la perseverancia la permanencia en la consecución del objetivo en el constante crecimiento para llevar fruto para Dios Pablo en primera Corintios 58 15 58 nos anima a ser constantes así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano no debemos permitir el desánimo si el desánimo aparece debemos tratar con él la vida en Cristo no es aburrida ni monótona muchas veces los días son muy parecidos son iguales pero combatamos lo que nos puede lo negativo que nos podría llegar a traer esto creciendo en el conocimiento de Cristo redescubriendo sus enseñanzas apreciando cada día aunque nos parezca que cada día es igual al otro cada día apreciando sus intervenciones actuando con fe sabiendo que él está obrando cada uno de nosotros podemos elegir qué clase de persona queremos ser seguramente todos queremos ser la cuarta clase y si eso es así empezamos bien un corazón recto se desarrolla y se mantiene la rectitud se logra guardando las enseñanzas de Jesús las raíces se echan y se hacen crecer el terreno se puede limpiar sacando los espinos estos espinos no son cuidado que no son la cizaña de la parábola del trigo y la cizaña donde la cizaña será separada del trigo por el mismo Señor estos espinos están haciendo referencia al materialismo a estar preocupado por uno mismo por los propios intereses y eso hace que no llevemos fruto nosotros podemos limpiar el terreno tenemos que adoptar los valores del reino de Dios como decía este es un tiempo especial este es un tiempo donde tenemos la posibilidad de mirar también para dentro de nuestras vidas mirar para dentro de nuestras familias mirar para nuestras relaciones más cercanas y es un tiempo donde seguramente que algunas de las cosas que tendremos que sacar luego de haber pasado este tiempo alguna de las cosas de los resultados que podemos ver y que podemos valorar es el haber aumentado el haber echado raíces todavía más firmes el tener un terreno limpio un terreno sin espinos que nos estén ahogando el haber hecho permanecer en nosotros la palabra y el haber tratado nuestro hombre interior de modo de poder tener un corazón bueno y recto para llevar así fruto para Dios amén hermanos eso quería compartirles y el Señor nos bendiga el Señor nos nos bendiga en este tiempo ayudándonos a sacar provecho de esta situación amén abrazos para todos amén